Este es un perreo de esos que te vuelven loca Este es un perreo de esos que te vuelven loca Y dale lento, 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 lento No se pide el creepy, creepy, creepy No se pide el creepy, creepy Creepy, 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 creepy Lento, lento, lento Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin parar Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo al papá y a la mamá Están los que están, el que no está no hace falta Mucho booty, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los duros, trato oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la disco, que es lo que va a darle Lo que le hace falta, basta que la falta Falta, 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 vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, hasta que la falta Falta, 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 falta Y quiero vamos a darle, hasta que la falta Falta, falta, falta Vamos a darle, vamos a darle, hasta que la falta Falta, falta, falta Vamos a darle, vamos a darle Conmigo te guiaste Yo estando viendo, yo subiendo este nivel Estás subiendo de nivel Vemmover Porque llegó al general En la cintura tengo power, en la cintura tengo power Te trae beat con el palo 24 hours Las moñas son de cuchis, son del sour Tenemos globet, ají, sí, sour Power, en la cintura tengo power El driver con el palo 24 hours Las moñas son de cuchis, son del sour Baby, usted está bien grande allá atrás Trá, 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 trá Baby, usted está bien grande allá atrás Trá, 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 trá Estas mujeres están buscando que yo me la clave Trá, 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 trá Que yo me la clave, que yo me la clave Trá, 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 trá ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Dale par que yo estoy sin seguro ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? Dale par que yo estoy sin seguro Esto pa' la baby, wow Esto pa' la baby pa' bailarlo bien pegado Esto pa' la baby pa' bailarlo bien pegado ¿Quién te dijo que yo estoy quitado? 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 Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Dolce, a veces vulgar Y cuando te lo quito, después de los parís Las copas de vino, las liras de mar Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Ay, yo debo orarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a celebrar Baby, a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mí sin cojones lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Ay, de nosotros quién va a hablar Si no, no te dejamos ver Te voy a confesar Ahora estoy buscando algo más Una razón para volverme a enamorar Quiero una chica Quiero una ya El amor de mi vida Una que pueda amar Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Si por lo que se sepa, venga lo oye Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no digas que no, 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 No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No, espérame y desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo No, espérame y desespera Llevo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Pídete que la conocí Se va con su amiga pa' la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas Tu locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parecen otra en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parecen otra en el final Lo nuestro es una locura En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú ya seamos diferentes Yo al igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Lloré por la night La que se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies Sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Todo se mira mal Porque no hay nadie igual Todo no se esquiva Solo te gusta bailar Me encanta como te mueves Báilalo, báilalo Como vos ya no se ven A con todo enloquecer A todo le queda bien Mucho flow Mucho flow Y si te tocas Mueves tu pelo Junto a las olas En la soledad En la soledad Y si te tocas Nena me muero Junto a las otras De este casado Más mal Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas no pa' lo que quiero Baby si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh Una noche grita sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios Baby dejamos preso Te abro la topina y te atravieso Baby Baby me gustaría Comerte al día completo De lo que yo te haría Si el reloj no quiere más tiempo Baby es que tú eres mía Lo que te haría Uh, oh Si el reloj no quiere más tiempo Salgo así calada Me voy a topé Porque puede ser que con el culo me te tope Un cinturón y otra Se sale del bloque No me quiere partir No tiene con qué Rock, rock Pero no puede ir con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Que no puede ir con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Eres indecisa Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Ayer la vi Con mi pom-pom 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 Con mi pom-pom